Bien amigos, nuevamente estamos ya de retorno en contacto. Nos acompaña el doctor Carlos Bocanegra, presidente fundador del Movimiento Ambiental Regional y también al extremo, Tamara Angulo, encargada de la Dirección de Gestión Ambiental. Bienvenidos a contacto. Doctor Bocanegra, cuéntenos un poco acerca de este nuevo movimiento. Bueno, en primer lugar un saludo a toda la ciudadanía para decirles que los ciudadanos, los jóvenes, que de alguna manera venimos comprometidos con la problemática mundial, regional y local sobre los temas ambientales, el día 5 de junio, con motivo de celebrar el Día Mundial del Ambiente, tomamos la decisión de formar este movimiento que tiene como objetivo la defensa de la vida, la defensa de la naturaleza y como una exigencia para que el tema ambiental se inserte de una manera fuerte en lo que es la agenda política a nivel nacional, a nivel local, porque somos conscientes que el tema ambiental está a veces mencionado, pero no está desarrollado. Está además enunciar la cantidad de problemas que tenemos solamente aquí a nivel local, si sumado al nivel regional, a nivel mundial, esto es una cosa que realmente nos preocupa, qué es lo que van a heredar nuestros hijos, qué van a heredar mis nietos en términos de generación. Entonces queremos llevar a la práctica ese famoso paradigma de la sustentabilidad ambiental. Claro que sí. Tamara, cuéntanos un poco acerca de la labor que desempeñas en este movimiento ambiental. Bueno, tomamos el tema ambiental como una responsabilidad, es una problemática que no se enfoca a nivel micro, sino a nivel macro. Nosotros estamos orientados en esa tendencia a desarrollarnos a nivel nacional como internacional. Es una preocupación actual que está vigente en todos los campos, en todas las áreas, no solamente en las políticas nacionales, sino también en lo que engloba el sector privado. Y como repito, es una responsabilidad social. Actualmente, bueno, yo ejerzo la licenciatura en turismo, pero también estoy haciendo una maestría en gestión ambiental. Y la preocupación es poder utilizar las herramientas necesarias para poder contribuir con la calidad de vida, tanto con el medio ambiente como a nivel social. Doctor Bucanera, se habla mucho acerca de las políticas del Estado. Y precisamente, analizando un poco el discurso del presidente Humala en ese mensaje a la Nación, dejó muchos vacíos. Vacíos, por ejemplo, en el tema ambiental. Habló sobre el tema de las mineras, la producción, las inversiones, 8 millones y medio en inversiones en este año. Pero nos preguntamos, en el tema ambiental, ¿qué se está haciendo? Él ha señalado que se está trabajando, pero más lo escuchamos como una frase decorativa a nivel de discurso, porque en la realidad, lamentablemente, la situación es otra. Definitivamente. El día de hoy hemos asistido a un discurso en donde se menciona, de una manera muy reducida, lo que se llama la preocupación por la minería informal, que es lo que ha manifestado el presidente, ¿no es cierto? Pero la minería informal es un segmento, ¿no? No es el problema en sí global que está afectando a nuestro país, a nuestra región y a nuestro Trujillo. El tema pasa porque, realmente, a pesar que tenemos un Ministerio del Medio Ambiente, tenemos una Ley General del Ambiente, lamentablemente todavía. Por ejemplo, acá en Trujillo, estamos consumiendo agua con niveles altos de arsénico sobre los niveles máximos permisibles de arsénico y de cadmio. Todavía aquí en Trujillo, por mencionar un caso, estamos teniendo botaderos informales y el gran botadero de la ciudad en donde no se tratan los residuos sólidos, por ejemplo. Sin embargo, a pesar que ya existe una tendencia interesante, que es de estos pocos años, en el manejo de los residuos en términos de la segregación, pero no se ha masificado. Es decir, todavía parece que está funcionando a aspecto piloto. A nivel nacional, los ríos siguen contaminados. En la selva, hace poco, ha habido el derrame de petróleo, que ya está llegando a los ríos y de esa manera, pues, la contaminación se va, de alguna manera, generalizando en el país. Es decir, nosotros consideramos que, como movimiento ambiental, queremos proponer casos concretos, lo que pasa con la erosión costera. Pero también nos preocupa lo que va a pasar con la tercera etapa de Chavimochi, desde el punto de vista ambiental. Nos preocupa qué es lo que está haciendo la minería, la gran minería en la cabecera de Cuenca. Nosotros queremos que estas actividades se desarrollen con armonía, que respeten la vida, que se respete la naturaleza. Nosotros no estamos en contra de la minería, por ejemplo. Estamos a favor, pero siempre y cuando sea armónica con las actividades humanas, que se respete la vida. Porque hay tecnologías para tratar, las hay. Hay normas, hay leyes, las hay. Entonces, ¿qué es lo que falta? Voluntad. Conciencia. Y eso es que nosotros lo que queremos construir a desarrollar. Para eso hemos nacido como mar, como movimiento ambiental regional, para contribuir a desarrollar esa conciencia ambiental. Tamara, cuéntanos, ¿tienen aliados estratégicos en este movimiento ambiental regional? Bueno, por ahora somos un equipo multidisciplinario y estamos abocados a la articulación institucional con diferentes actores que estén también comprometidos y tengan la responsabilidad con el tema ambiental y también con el tema social. Hay actualmente empresas que necesitan tener un planeamiento ambiental estratégico para poder tratar, por ejemplo, la disposición de sus residuos tóxicos, sus residuos peligrosos. Hace poco estábamos comentando que en la industria había salido que la mayoría de los hospitales no tienen un tratamiento, por ejemplo, de los residuos peligrosos. Y esto actualmente también va al botadero, que es un foco infeccioso, porque ahí también se ven niños, personas que están en medio del basurar. Entonces, lo que nosotros estamos buscando son, sí, alianzas estratégicas con aquellas instituciones que se sientan abocadas a esta responsabilidad, a este compromiso. Y bienvenidos todos aquellos que quieran colaborar con este objetivo. En ese compromiso, ¿cuál será lo prioritario? En realidad, lo que nosotros estamos abocados es en ir con la calidad de vida. La calidad de vida es tanto en el tema ambiental como en el tema social. De los conflictos actuales que existen en el Perú, la mayoría son socioambientales. Y esto es porque hay una disposición de los recursos naturales, pero que son mal aprovechados. Entonces, lo que se está buscando es que no solamente haya utilización de estos recursos, sino que sean sustentables. Sustentables y sostenibles para que puedan perdurar en el tiempo y puedan beneficiar así a las comunidades, sobre todo que son las que están en estas zonas, que son las propietarias de estos recursos y que además todos nos beneficiamos a nivel nacional. ¿Y crees que el Estado está empeñado más en el beneficio de las grandes mineras? ¿O le interesará la calidad de vida realmente de estas poblaciones en las zonas donde operan las grandes mineras? Lo que nosotros estamos viendo actualmente es que hay una preocupación por el Estado de tener un crecimiento económico, que si bien es cierto, lo estamos teniendo en cierta medida, pero tener crecimiento económico no necesariamente significa tener desarrollo social. Entonces, cuando un país tiene crecimiento económico, pero no tiene desarrollo social, donde la riqueza no está distribuida de manera equitativa entre todas las comunidades, no podemos hablar de un desarrollo social y por lo tanto tampoco no podemos hablar de una calidad de vida. Esto también está relacionado con el tema ambiental. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es integrar todos estos aspectos para que podamos hablar de un crecimiento económico con el aprovechamiento de los recursos naturales y que el Estado al mismo tiempo entienda que las políticas destinadas no solamente deben orientarse al crecimiento económico, sino también al desarrollo social que beneficie a estas comunidades, como repito nuevamente, que son las propietarias de estos recursos, donde deben ser las principales beneficiarias y que al mismo tiempo también contribuya con la economía nacional. Doctor Bucanera, ¿la ley de consulta previa será una medida inteligente ante esta situación? Yo creo que sí. Este es un instrumento válido, pero la implementación nos preocupa. Yo quiero saludar a veces iniciativas buenas que hay a nivel nacional, pero el problema, repito, es la implementación. Yo tengo la suerte por la experiencia que tengo de trabajar con comunidades altoandinas y amazónicas. realmente ellos se sienten como que son utilizados, pero no ven el producto. Entonces, yo quisiera invocar a que se tomen en cuenta también las propuestas de las organizaciones, de las universidades, de los centros de investigación, de aquellas personas que de alguna manera estamos interesados en contribuir. porque si no juntamos esfuerzos, yo creo que la construcción de país, la visión del Estado, o un crecimiento, como lo dice nuestra gestora ambiental, va a ser solamente económico. Y eso se termina. Tenemos que preocuparnos que después de agotar la minería, ¿qué viene? ¿Qué es lo que está soportando la economía del país? Tenemos que preocuparnos de otras actividades paralelas que nos aseguren que terminada la minería, pues emergerá una u otra alternativa económica para mantener este crecimiento económico. Porque si no vamos a construir un palacio y al final se va a caer. Es como una torre de arena. Claro que sí. Bien, en esa oportunidad nos acompaña Carlos Bocanegra, presidente fundador del Movimiento Ambiental Regional, y Tamara Angulo, encargada de la Dirección de Gestión Ambiental. A continuación es momento de ir a una breve pausa comercial que con nosotros regresamos con lo último de contacto. Bien, amigos, nuevamente de retorno en contacto. Doctor Bocanegra, vamos a hablar a continuación de un punto interesante y a la vez preocupante acerca del tema de la erosión costera. ¿No hay una solución definitiva a esta problemática? Definitivamente, ya estamos cansados de promesas, ya estamos cansados de ver que las piedras que colocan, el mar se las está llevando. Estamos cansados de ver que la arena que colocaron en Huanchaco, el mar se lo devora. Estamos cansados de decirles a las autoridades que estas medidas no van a solucionar el problema, que necesitamos una solución definitiva. Mire usted, se está gastando más de 26 millones de soles hasta ahora con todos estos paliativos. Yo me he preguntado y digo, ¿por qué Trujillo no se merece tener una costa verde? Como ya lo tiene Lima, como ya lo tiene el Callao en proyecto de desarrollo, donde el gobierno regional del Callao, conjuntamente con el gobierno nacional, están desarrollando ese proyecto. 300 millones cuesta la Costa Verde del Callao. Y ya empezó en este septiembre la construcción. Así está determinada. Entonces, nosotros tenemos playas destrozadas, destruidas, que tienen responsables. Pero, ¿qué hacer frente a eso? He propuesto en más de una oportunidad, hasta publiqué un libro, en el sentido de que las playas que ya están deterioradas se convierten en un gran malecón, en una costa verde de Trujillo. Y eso generaría la valoración total de nuestras playas. Nos pondría Trujillo en la mira del turismo. Crecería de una manera interesantísima toda la parte económica. Porque en ese trayecto, 12 kilómetros que separa Juanchaco a Zaraverri, tendríamos la posibilidad de tener centros culturales, podrían tener la posibilidad de centros comerciales, resorts, hoteles, restaurantes, lo que existen en una ciudad moderna que tiene el privilegio de tener un mar. Venimos, ya no solamente opinando, por eso surge MAR, Movimiento Ambiental Regional. Ya no como opinión, ya no solamente como propuesta, sino también como acción. Acabamos de estar el día de hoy en Las Delicias, porque ahí es donde se inicia el deterioro de las playas, porque las playas han ido deteriorándose de sur a norte. El día de hoy, convocados en conversaciones con el alcalde del Consejo Menor de Las Delicias, hemos logrado llegar a un acuerdo en que necesitamos que esta propuesta del malecón o de la Costa Verde, llamemos Trujillo, lo conozca la población, las haga suya. La próxima semana estaremos en Buenos Aires, la siguiente semana en Juanchaco, articulando a la población, a través de sus líderes, a través de sus alcaldes, para que hagan suya esta propuesta. De lo contrario, nos quedaremos siempre defendiéndonos solamente con piedras o tirando arena. Ahora, para cristalizar este atractivo turístico que usted propone, más allá de ello, ¿qué medidas se deben tomar para detener, frenar el avance del mar? Bueno, la primera medida que deberían haberla hecho ya hace tiempo es, en primer lugar, reubicar a toda la gente que está frente al mar. ¿Luego? De esa manera se pone en salvaguarda la vida. ¿No es cierto? Que eso, porque eso es el tema más delicado, la vida de las personas que están frente al mar. Reubicándolos a ellos, viene la etapa siguiente de hacer el proyecto. ¿Cómo se va a desarrollar la Costa Verde de Trujillo si en el caso fuera aceptada esta propuesta? O lo contrario, sería pues hacer una defensa ya definitiva, que en el fondo significa privarla de playa, porque las rocas no van a suplir a la arena. O vamos a tener rocas, o ¿qué vamos a tener? Playa, imposible. Entonces, yo realmente hace poco escuché una noticia que me preocupa, que un ex alcalde de Buenos Aires se atrevió a decir que él se responsabiliza en recubrar 40 metros de playa colocando espigones en Buenos Aires. Lo único que va a hacer es empeorar el problema, porque el vecino más cercano que es Huanchaco y Santiago de Cao prácticamente van a verse destruidos completamente. Porque yo me defiendo, pero no me interesa a mi vecino. Así empezó el problema, o sea, se traslada el problema al vecino más cercano. Salabé rehizo sus espigones, destruyeron las delicias, las delicias se protegen, hacen espigones, destruyen a Buenos Aires y si Buenos Aires hace espigones y así continúa. Esa no es la solución. Tamara, a nivel regional, ¿cómo consideras las políticas en gestión ambiental? Bueno, en realidad, por ejemplo, ya citando el caso de Huanchaco, veníamos comentando, por ejemplo, la situación en la que se encuentran los humedales de Huanchaco. Este que es un recurso cultural, histórico, natural, donde nuestros ancestros han cultivado la Totora y que hoy en día el caballito de Totora es uno de los principales atractivos turísticos de Huanchaco, realmente se está perdiendo por la falta de políticas realmente que contribuyan al control y además también al cuidado de estas cosas. Entonces, para esto lo que nosotros queremos hacer son propuestas de políticas donde los gobiernos locales, regionales y nacionales incluso también pongan políticas sobre medio ambiente, políticas ambientales que contribuyan no solamente con la preservación de los recursos naturales sino también con su aprovechamiento, por ejemplo, para el caso del turismo, este es un recurso natural, cultural que es muy atractivo para el tema turístico, pero también hay un factor donde en este sentido los órganos locales, las autoridades locales deben tener en cuenta un turismo muy bien controlado es un turismo que va a generar no solamente crecimiento económico sino también bienestar social, pero un turismo mal encaminado puede ser depredador. Entonces, en este sentido vemos que en el caso de los humedales, por citar un ejemplo, las instalaciones hoteleras y de restaurantes han llegado hasta la misma zona de los humedales. Y esto se debe a que estas licencias han sido otorgadas por la municipalidad. Entonces, a la falta de estas políticas ambientales nosotros queremos generar no solamente preocupación sino también propuesta. Ese es el objetivo de los objetivos de marco. Doctor Bucanegra, hablemos de otro punto y también importante acerca de Chaymuche que usted ha hecho las advertencias, ha hablado acerca de ese tema de impacto ambiental y sin embargo no se ha tomado en cuenta su opinión técnica. Sí, como movimiento ambiental regional queremos ahora ya dirigirnos a la población en general para tomar conciencia de lo que se nos viene. Somos conscientes del éxito económico relativo que es la primera y segunda etapa de Chaymuche. pero no olvidemos que nosotros estamos hablando hacia el sur en una pendiente de 300 metros que es el alto Moche el alto Salaberry. Trujillo está abajo o sea, nosotros estamos así hacia el sur el alto Salaberry, ¿verdad? Claro. Hacia el norte el alto Chicama y Trujillo abajo. Todo lo que ha ido drenando, filtrando ha generado que el golf por mencionar el caso más emblemático, prácticamente el agua esté a flor. ¿Por qué? Porque Trujillo está abajo. Trujillo estamos a 34 metros sobre el nivel del mar. El alto Salaberry estoy hablando de 300 metros sobre el nivel del mar. Por eso es una pendiente. Entonces, todo esto ha ido discurriendo y ha hecho que el agua aflore. La pregunta es ¿ahora en el norte va a suceder lo mismo? Es decir, el plato que es Trujillo va a recepcionar toda esa agua. Vamos a convertirnos, yo le he dicho, en un gran pantano a la ciudad de Trujillo. Y lo más peligroso es el patrimonio cultural que nos interesa aquí es Chanchan. Como Chanchan. Entonces, si no se toman las previsiones ahora, bienvenida la inversión, bienvenida el crecimiento económico, pero también paralelo a ello tiene que haber la viabilidad ambiental. Yo reitero mi pedido al señor presidente regional, a las autoridades que nos exhiban el estudio de impacto ambiental de la tercera etapa para poder opinar. Nosotros lo que queremos es contribuir porque estamos hablando de la vida, estamos hablando del patrimonio cultural y del patrimonio natural. No hay transparencia en ese sentido. No existe. A este estudio de impacto ambiental que debería ser de conocimiento público. Así es. Lo que posiblemente hay es que lo que pasó con la ampliación del Molón. En el año 2013 se hizo un estudio de impacto ambiental para que el 2004 lo amplíen a 1050 metros. ¿Qué decía el estudio de impacto ambiental? Que no iba a haber problemas. ¿Y qué es lo que teníamos? Todo lo contrario. Estoy seguro que de equivocarme que el estudio de impacto ambiental de la tercera etapa de Chaymochi va a decir que los impactos son mínimos o son insignificantes. no vamos a esperar una catástrofe. Claro. Entonces, esos son los temas que nos preocupan así como también nos preocupa la minería. Por ejemplo, en estos momentos hay un conflicto muy serio en la parte andina en la libertad producto de que no hay transparencia en las actividades. Así es. Bien, doctor, Bocanera, para culminar la entrevista háblanos acerca de, bueno, tienen ya un logo que los identifica, ¿no? Mar. A ver si la cámara me acompaña, por ejemplo. Sí. Este logotipo representa en la parte superior el planeta, este es el agua, el océano. En la parte donde dice mar es la parte verde, es el bosque, la vegetación. Y la parte inferior como una flecha que es de color tierra, precisamente es eso, representa la tierra, la base. Entonces, estamos en este logotipo integrando los tres elementos básicos de la vida, los tres elementos claves de la naturaleza. Por eso se llama Movimiento Ambiental Regional. Bien, les agradezco su participación en esta oportunidad. El doctor Carlos Bocanera, presidente, fundador del Movimiento Ambiental Regional, acompañado también de Tamara Angulo, encargada de la Dirección de Gestión Ambiental. Gracias por acompañarnos en contacto. Gracias también, muy amables. Bien amigos, de esta manera nosotros ponemos el punto final a la presente edición. Y que tengan todos ustedes muy buenas noches. Con nosotros será hasta mañana. ¡Gracias!